¡Cantos que le buscamos en la Sevilla! ¡Canta! ¡El auténtico ídolo de nuestro folclor! ¡Solitario Arcasino! ¡Tú lo conoces! ¡Cubo Espidosa! Señora cumbia, ¿por qué tú me hablas? Cuando canto frente a tu casa Mira que estoy enamorado Enamorado de tu propia hija Oye, vení, toquete en la mano Para casarme con la hermelinda Si no me aceptas, no tengo la culpa Cualquier rato me llevo robando Señora Julia Quieras o no quieras vas a ser mi suegra Si no es a las buenas, a las malas será Soy un muchacho de muy buena fama Trabajador, hasta cariñoso Tengo mi chacrita, tengo mi casita Solo me falta una compañera Dame la mano nomás Agarra tu pañuelo Y tu chamba rosada Y pasemos luna de mi En mi santa tierra Dame la mano nomás Y linda hermelinda Porque tu mamita linda Ya me ha consentido Agarra tu pañuelo Y tu chamba rosada Pasemos luna de mi En mi santa tierra Y la gente linda De cocina de París Los hermanos Juan Domingo y Ciro Castañeda Arriba San Rafael de Rondos Guanduco, Guanduco, Guanduco Víctor Berrosti Y esposa Justina Cotrina Pelayo, Berrosti, Señora Dilma, Bravo San Juan, Villacán Cerro de Pasco, Cerro de Pasco Cómo peinle, cómo goza Cómo peinle, cómo goza Faustino, Espinoza Moreno y Señora Burito, Huacachi Guari Callejón de Conchuto Vichicanquino Descierta, descierta Chederos, chederos Del Perú Música Música Música